Yo sé bien que no te debo ni amar Yo sé bien que no te debo ni amar Yo sé bien que no te debo escuchar Yo sé bien que no me puedo controlar Tratare 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 De olvidarte Tratare 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 Gracias por ver el video. Tratare, tratare, tratare de olvidarte. Tratare, tratare, tratare de soltarte. Tratare, tratare, tratare de soltarte. Tratare, tratare de soltarte.